Por ahorita están todos los amigos que alguna vez hemos perdido Para todos aquellos que quedaron por causa de la violencia, la injusta corrupción o aquellos que han desaparecido también, escribimos esta canción que se llama El Amor Y eso sí Por ahorita están todos los amigos que alguna vez hemos perdido Por ahorita están todos los amigos que nos han perdido ¡Gracias! Música ¡Gracias!? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!